¿Qué son esos ruidos? Uy, ya se ha hecho O sea, de día, creo, ¿no? No sé por cuántas horas Me dormí A ver, ¿qué hago en este lugar? No sé si me acabo este en el lugar A ver, ¿qué dice acá? Reto de matar al dinosaurio Reto de... Y una, tres Acá dice bien Reto de matar al dinosaurio Rex Muy bien, y acá hay un cofre, acá y ahora acá Uy, esto, esto look O sea, esto look Esto es rico, pero No sirven para matar al dinosaurio, no sirven para nada más Bueno, la armadura De obsidiana sí me va a servir un poco Pero El problema es que no me dieron manzanas Para curarme Los ataques, no me dieron manzanas Pero, ¿cómo nos ofendemos si no tenemos manzanas? Esperense O sea Porque no me dieron ni manzanas para matar No entiendo cómo vamos a hacer O sea Yo me iba a llevar el arco con flechas Pero no me dieron manzanas Esto es algo re turbio Estamos en los noventa Donde no había casi comida No me dieron manzanas, chicos Esto no puede ser Bueno, me voy a poner la armadura de Nedder O sea, perdón Ahora vamos a agarrar El pico Vamos a romper el hierro Vamos de alguna vez a enfrentar a los dinosaurios Porque creo que es el reto, ¿no? Desde por acá lo pico Por eso me dejaron pico Para abrir las paredes, ¿no? Bueno, pero no me dieron manzanas Para defenderme No me dieron nada O sea, ya me dormí por varios días Miren, acá están los dinosaurios Pero todos son buenos, creo, ¿no? Hay que matar a ninguno Pero acá pide que mate a los dinosaurios Pero no entiendo si los dinosaurios no me hacen nada Aparte que tengo armadura No me hacen nada Ya Voy a enfrentarme al primal Velociraptor Pero acá me pide que mate al tiranosaurio Rex No sé cuál es El Rex por acá no me habría Tenemos que buscar al Rex, chicos Acá está mi favorito Este es el Mi favorito es el Velociraptor Por acá Ese no No Tenemos que buscar al tiranosaurio Rex Porque ni me dieron manzanas Para enfrentarme Está algo raro No me dieron manzanas Ni nada para enfrentarme Pero acá no me dio Tiranosaurio Rex Returbio esto Me pide que pelee contra el tiranosaurio Y no me da ni manzanas Porque el tiranosaurio Rex Es muy fuerte Necesito manzanas Entiendo por qué no me las dio Pero bueno Por acá Rex por acá Escucho sus pasas, chicos Por aquí Ahí está el Rex, chicos No sé si lo ven Allá está el Rex, chicos Vamos a enfrentarnos Con este de Infrumandita Con la espada Vámonos Voy a quitar el arco Pero voy a evitar Que me haga daño Porque no me dieron manzanas Ahora que tengo ¿Qué hago con la mesa de encantamiento? No sé por qué Bueno, un arco Vamos a agarrar Un Stark De flechas Vamos a enfrentarnos Al tiranosaurio Rex Que no tengo tan Ay, perdón Me gasté Sesenta y trece balas Ven aquí, Rex Ven aquí No te tengo miedo Ven aquí Uy, le quité de daño Pero vienes a mí Tenga cuidado Ay Viense para acá No te tengo miedo Ven para acá Ragúñame todo lo que quieras Rex No te tengo miedo Ven a por mí Tiene mucha vida Miren No me alcanzé Para un Stark completo Pero me dieron Mucho Stark Así que Con eso me alcanzé Para matarle, ¿no? Pero el Rex Es muy fuerte Y resistente, ¿no? Pero no me voy a alcanzar Rex Ven a por mí Tengo que matarle Rex No, pero el Rex Viene por mí, güey El Rex Tiene hambre Rex Si tenés hambre Venía por mí Pero no seas un cobarde Tienen que correr Hay que correr Porque el Rex Viene a por mí Hay que correr Uy, le disparé Megas Le robó un Mega Hedgehog Corré Le metí un Mega Hedgehog Hedgehog Y habilidation Ven aquí Pero primero Enfréntate a uno de los dinosaurios Antes de matarme, güey Porque no te tengo miedo Una pregunta ¿Ya viste las películas de Jurassic Park? Porque tú deberías estar en los cero Tú deberías estar antes de Cristo, güey No tenías que estar en el año 2021, güey Ya deberías estar antes de Cristo, ¿o qué? Porque tú ya te expandiste, güey El Rex era mi peor favorito Mi peor dinosaurio Mi favorito eran los Raptor Pero Nada que ver, Rex Ven a por mí si quieres Chupamela, Rex Déjame, Rex Bueno, enojate, si querés No me interesa No te tengo miedo, Rex Yo estoy a punto de matar Pero no te tengo miedo Lo estoy disparando Pero, Rex Yo llamé su atención Así que, chicos Ustedes no se preocupen Que lo voy a matar El recto consiste en matar al tiranosaurio Rex Que es muy resistente Pero lo lograremos o no Porque el Rex es muy resistente Ven para acá Lo puedo dar a la puntería Uy El Rex se quiere apoderar de mí El Rex malo Pero yo le busco al Rex Creo que con todos los stars que me dieron Voy a poder alcanzar a matar al Rex, ¿no? Pero no tengo que desperdiciar flechas Porque Eso es muy mal Ven acá Ay 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 Mi asco se está a punto de destruir No puedo más Tengo que pegarle al Rex, ¿no? No, me va a matar Mi asco no aguanta O sea Mi arco que está encantado Se va a descantar Güey, hay otro rex Chupamela, dinosaurio de mierda Le metí un balazo En el headshot Dios mío, que di dinosaurio más headshot Mordémela Mordémela, la concha Mordémela, rex Mordémela Mordémela, rex de concha No me pueden hacer casi nada de daño Porque tengo la armadura netherite Pero la armadura netherite no puede soportar Un ataque de un Coso, ¿no? Ahí tengo muy luchado Si lo matamos, el video se acaba, chicos Creo que hay que matar Este consigue el reto, pero mi arco se va a acabar Me tendría que dar dos arcos Porque el rex es muy fuerte Ay Que se muere No muere Es resistente Miren, ya le di Desde hace como unos cuantos minutos Y no se muere Te voy a... Creo que hay que matarle por cinco minutos Pero el arco se me acaba por unos cuantos segundos Ya se me acaba por unos minutos el arco El arco no va a alcanzar a matar a este rex O sea, es muy grande Muy fuerte Muy poderoso Al otro ya lo perdí Pero no es mi objetivo matar al otro Yo quiero al rex El rex es el que me pide los efectivos No a nadie más Bueno, rex Te voy a matar Solamente quiero matarte Quiero tu generador Creo que si le mato Me dará algo de experiencia ¿No? Coincano El reto Si me da el reto Me va a tener que... O sea, el reto coincide En que me va a... Si yo le mato Al dinosaurio rex Creo que me va a dar un stack de diamantes ¿No? Si me debería dar mi premio Un stack Un cofre con mil diamantes Pero no voy a re... Pero... O sea, si la pierdo Me la pierdo Rinosaurio La re concha La pierdo Me la pierdo Seguro que me va a dar lingote de oro Si la pierdo ¿No? Ah, pero no la voy a ganar En el ataque Bueno, si se me rompe el arco Voy a ir a matarlo Con mi... Con la espada Que me dieron La espada de netherite Pero tranquilo Que ya te llevo disparando Hace mucho tiempo Ya te voy a matar Está retocado Creo ¿No? Yo siento que está muy tocado Pero igual lo puedo entretener Matarlo En positivo El tiranosaurio No quiero a nadie más Quiero mi 76 Quiero un... Quiero mi stack De diamante Para eso voy a enfrentarme A ti, maldito dinosaurio Tonto Ven aquí Ven aquí Que te la rejecho Bueno, chicos Si... Si quieren... Si quieren ver La parte 2 De yo contra el dinosaurio A ver quién la gana Si pierdo el reto Me quedo con los... Muy pocos diamantes Veamos quién la gana Y nos abrió Vamos a ver Si hay parte 2 Si se me alcanza el tiempo Uy... Uy, ¿para qué se...? Dinosaurio ¿Por qué no te mueres? Una vez Muérete ya Dinosaurio Muérete 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 Dinosaurio Muérete Infinitas flechas Te puedo matar Pero es invencible El dinosaurio No se muere O sea, nunca va a morirlo Parece Ya le estoy metiendo Hace rato Bueno, dinosaurio Ya no te morís Te voy a meter esto Y esto ya no pasas No lo voy a hacer Una trampa Bueno, pero igual Se puede subir No poder Pero tiene... El arco se me acaba Y se me lo fligo Dinosaurio Me lo flipas Y te mato Me la flipo Vení pa' acá Perra Dinosaurio Yo te odio Rex Por eso te odio Porque soy un tramposo Se me acaba de la flecha Y te mato Con mi armadura Netherite Que tengo una armadura Netherite Uuuuh Lo maté Chicos ¿Vieron? Ahora ¿Qué me dará? Chicos No sé ¿Qué es esto? Que cayó del cielo Y saca reto Cumplido Guardé todo En el inventario ¡Eeeh! ¡Dios mío! ¡Cuánto diamante! Lo voy a... Lo voy a... Lo... Lo... Con esto me voy a comprar Una casa y un auto Dios mío chicos Espero que les haya gustado Este video Por cierto Se me trabo el juego Espero que les haya gustado Este video No dejen No se olviden De dejar su like Y suscribirse Al canal Así que yo me pido Adiós Sigue más retos así